ya verás que locura por debajo de la tierra claro mira y esto pero de momento estoy arriba y yo a mí a mí me van tirando pero creo que enderezado no vamos 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 intentando otra vez que en realidad es fácil y yo esto que el bull ray va saliendo es que no se ve señores acaso pues que no se ve tío hostia me caigo y adonde caigo ya si no reaparece se queda cayendo siempre tío claro claro que no te matas nunca aquí me ha reventado esto sí que es difícil quién ha pasado yo vamos 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 después no termino yo acabo de llegar a mí yo no puedo ni partir a valla me cago hostia yo lo acabo de pasar a tío ahora yo también primero no me ponga nervioso cabrones por aquí si yo lo pasaba pero me queda aquí atrapado ahora coño y voy cuartos tío vaya paquetón vaya paquetón está detrás mía tío quién está aquí vaya paquetón y ahora qué dando vueltas por aquí por la fábrica qué guarro hostia acabo de atropellar a alguien no sé qué hacía por ahí hay otro a la delquillo primero tengo el segundo y el tercero aquí delante ya no me da tiempo pillando la segunda plaza vamos el tercero dios coleguita este bueno 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 en el principio el colega dios bueno 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 para el fin